¡Esto es Canta la Palabra, señores y señoritas! Oigan, canta la palabra. Y tenemos la primera tucla del día, que es... Gali, ven pa' acá. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Exacto. U, 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 yo se va a verla. Así como... Como tu sueño es que un día hacer algo con Chayanne, tú escucha mi voz y a lo mejor también quieres que yo... Claro. Colabore contigo. Y solamente por eso te voy a decir cuál es la palabra de hoy. Colabórale, por favor, compártela. No, claro. Yo, supuesto. La palabra de hoy. Nos colaboras es amor. 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 ¿Qué? Ah, vas tú primero. No, vas tú primero. Te voy a dar chance. Ajá. Las damas primero. Yo primero. ¿Cómo dijo el maestro? Que me tape el derecho. Ah, sí, el derecho. Mi lado femenino, ¿cierto? Sí. Porque dice que el masculino tiene unos huesotes. Así que tengo que... Entonces, el de atrás... Ah, no. Ah, sí, maestro, sí, era de algo así. Siempre... Siempre... Que palpitas... Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar, que tengo miedo. Que me llorar, que me llorar, que me llorar, que me llorar, que me llorar. Estaba súper alta, pero la llego, ¿viste? ¿Qué cañón la llego? Si te llorar, que me llorar. Si te llorar cada vez, ¿por qué te entregas? Ven, 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 ven. Siempre ven, ven. Encontré mi amor y su amargozaba... Mátalas. Así debió decir la palabra. Sí, sí, sí. Pero yo te vi que estabas a punto de la lágrima, de la emoción que te causó mi voz. Se me enchinó el cuero. Yo lo sé, yo lo sé. Igual la manda a Miguel en su casa, ¿eh? Ha de haber dicho, güey, ¿cómo manches? Se me enchinó. Ay, tocándolo, Víctor. Ya, ya no quiero andar contigo, y que conste que me duele, porque siento que en fracaso ya no pude darle paso a este amor como se debe. La verdad, tú no ayudaste, yo también puse mi parte, y seguir ya no se puede. Ya no quiero andar contigo, lo entendí en un mal momento, y es que uno se acostumbra al amor de otra persona y cuesta empezar de nuevo. Pero aquí ya no hay pa' donde, yo te busco y tú te escondes, soy sincero cuando digo, ya no quiero andar contigo. Mátalas. Mátalas. Mátalas y calo, ya. Mátalas, ¿qué, qué te digo? Mátalas. Mátalas y calo, no, papito, el punto es para ti, papá. Mátalas, ven pa' acá, papá. Mátalas, Gómez, Yelaí, y Escalupis. La vez pasada, la vez pasada, igual me tocó con este... Ahora la palabra es prohibido, así que tú di. Una, dos, tres. Ganaste, mira, se prendió, órale. ¿Y tu micro, mijo? ¿Tu micro, mijo? Échale, pues, venga. Cinco, a ver, échala. Ahí estás. Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así, por amarte así. Mátalas. ¿De quién te acuerdas de esa canción? No, con esa canción, ¿de quién te acuerdas? De todas las mujeres guapas, Gali. Oiga, yo me acuerdo, Miele, yo me acuerdo de esta historia, me suena, porque esa canción a las 6.30 de la tarde va a estar el día de hoy en las estrellitas para que lo vean. Ahí para que no se lo pierdan. Exactamente. En mis clubes vas prohibido. Venga. También escúchala, si quieres un future ring, escúchala. Me la va a tocar. Ah, caray. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón. Mátalas. Mátalas. Bien. Viste cómo me la toco. ¡Wow, wow, baby! Oye, baby, este punto, familia querida, es para... ¡Eliasar Gómez! ¡Muchas gracias! ¡Eliasar! Va dos veces que me ganas, nene. Dos veces. La ganta mejor la... Señor Pony, la tercera, la vencida. Ok. ¡Pony! ¡Pony contra Marisol! La palabra es... ¡Deseo! Ah, caray. ¡Ah, te gané! Del maestro José José. Por favor. Ah, se falta, ¿verdad? Mira si estoy ciego por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda. Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo. Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí, y yo te amo. Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres, mientras yo soy preso, de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. ¡Ay, ojitos! Es que el ojitos no sabe, pero es una perra. ¿Qué ojitos? ¿Qué ojitos? No se le ve, porque el cubrebocas no se le ve. Sí, no. Tienes los ojos más grandes que los pies, patón. ¡Me enseña ojitos! Tiene unos ojos. ¡Ojitos! Ahí va Marisol. ¡Ya ahorita viene! Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, felicidad, tal vez alguien más te la dará como la flor, como la flor, con tanto amor, con tanto amor. Bueno, pues, el punto, el punto, aunque no lo crean, es para... ¡Poletone! ¡Gracias! ¡México! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ven ustedes en México! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Ya nos tenemos que ir, por supuesto, agradeciendo la presencia de Josh Favela. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias por estar con nosotros! Yo sé que estás pensando seriamente lo de... El featuring. El featuring conmigo. Ya te escribí una canción. ¿Ya? Y después de escuchar a Marisol, ¿ves que siempre se puede más? Sí. Siempre se puede más. ¡Ja, ja, ja! Hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 muere rico tu cinturón.